aportes que se hicieron durante el desarrollo del evento que se hizo el año pasado en el Meta. Debo permitirme decirle que a pesar que la tesorería dispone de dos cuentas de ahorros, una en la vivienda y la otra que se abrió especialmente para que se consignaran en aquellos departamentos o municipios donde no hay vivienda, se aperturó en el Banco Agrario. Y la verdad, debo decirlo, que si respondieron dos generaciones, no respondieron tres. Y aquí también hay que decir algunas cosas que son muy importantes y tenerlas en cuenta porque creo y considero que son vicios que se ven corregidos a futuro y especialmente a quien vaya a ocupar la tesorería. Tenemos todos los extractos desde el 2017 a la fecha en la cual aparecen todos los aportes que se hicieron en las consignaciones, así como también al Ministerio del Interior. Se había hecho llegar copia de los estados financieros a excepción de los que estamos presentando para que se tenga esa información. Es bien sabido que en los estados bancarios se hacen consignaciones, algunas que se hacen por la biblioteca, otras que por X, otras que por Panavera y esto pues muchas veces se dificulta cuando a uno le preguntan es que necesitamos saber cuál fue el aporte que hizo la federación y por eso la tesorería solicitó, desafortunadamente pues fue muy reitero, no fue posible que todas respondieran. Y algunos respondieron que no habían hecho aportes. También es importante porque aquí tenemos de pronto una opinión, un concepto errado y creo que ya ha sufrido alguna consecuencia, disculpe mi compañero Urbina, que a usted lo mencione, cuando en una época público es que al Congreso asisten tantas personas, pero resulta compañeros que para poner un ejemplo en el caso del Meta, y aquí están los compañeros del Meta, aproximadamente eran 600 las personas y de esas 600, muchos no cancelaron los aportes, entre esos pues parte de, por decirlo en Meta, los apitones no cancelaban, algunas federaciones, no sé, recorrían los aportes, no los entregaban, sí, pero no todos, ahí están los que aparecen en algunos municipios, por eso digo todos aparecen. Y también sucedió en que algunas federaciones le entregaban a un compañero los recursos para que los consignaran y resulta que cuando se iba a hacer el cruce se les hacía la petición de que consignaran, entonces resulta que decían no, es que se les entregó al tesoro. Bueno, afortunadamente dentro de las cosas que aprendí es que cuando uno sabe que hay gente de mala fe, nos tenemos que curar de salud. Y me dené como tesorero a recoger recursos del directivo y ante una solicitud de la Junta Directiva, accedimos en compañía de los cuatro directivos a recogerlos. Y resulta que ese compañero, o ese compañero, para ponerlo a decir así, que recogió los recursos a nombre de una federación, no los entregó y sin embargo quería involucrarlos. Los estados financieros que hoy estamos presentando, yo quiero permitirme, y esto sí que lo digo respetuosamente, yo no soy contador público, no soy contador público, pero eso no quiere decir que las cuentas que aquí aparecen no tengamos todos los soportes, inclusive ayer aquí algunos compañeros presidentes que llegaron anticipadamente vieron cómo nos reuníamos con la Junta Directiva otra vez volviendo a realizar que todos los soportes estuvieran para poderles presentar a quienes hoy en día están aquí con esas dudas que son válidas, yo digo, son válidas que nos generen dudas, pero también son válidas que se le dé la oportunidad a quien le corresponda de decir cómo y de qué manera se están presentando las cuentas. Me hacía una pregunta un compañero, bueno, antes de esto debo decirlo, inicialmente me hicieron llegar unos estados financieros que sorpresivamente el día que se realizó la asamblea virtual, como tesorero yo no conocía los estados financieros, el presidente dice, me los hicieron llegar, debo decirlo, que la confederación no tenía los recursos para pagar al señor contador, es más, creo que el año pasado no se le canceló al contador, son bien escasos los recursos, sin embargo, pues ahí para dentro del empalme vamos a comprobar de qué forma se recibió la organización comunal y de qué manera la vamos a entregar. Estos estados financieros se los devolvió al presidente hace ocho días, con el fin de que tuvieran la posibilidad de revisarlos, de que hicieran sus omisiones. Una compañera, creo que de Bogotá, preguntaba que por qué el señor revisor fiscal, todo esto se le iba a conocer al señor fiscal, las dificultades que hemos tenido y que tenemos, que seguramente no sé si nos van a tener en la nueva junta directiva, es que el tesorero vive y reside aquí en Bogotá, el presidente en Buenaventura y el fiscal en Cali. Y eso, pues ha permitido o no ha permitido, que pronto dentro de lo que normalmente se deba hacer, pues el señor fiscal o en el caso del presidente, como muchas veces sucedió, que se deban hacer los requisitos oportunamente para cubrir las necesidades. Pero eso no quiere decir que aquí no se haya reflejado la realidad de la forma como se manejan los requisitos. Entonces, en el transcurso de la tarde, le preguntaba a un compañero que es contador, no voy a hablar del nombre, compañero, tengo una duda, ¿por qué no la sé? Me estaba preguntando que por qué los estados financieros están firmados por el presidente y por el tesorero. Inicialmente, le dije, necesito la respuesta porque tengo entendido de que, sí, efectivamente, los estados financieros deben ir avalados por un contador público. Y, sin embargo, la respuesta que me dio, pues, me dio algo de tranquilidad porque no sé si el compañero que estoy mencionando está en la capacidad única de, como contador, como profesional, de darnos su opinión respecto a lo que está acá. No sé qué más puedo decir si no es presidente. Hay cosas que no estoy en capacidad, no soy contador de responder, pero lo que sí les puedo garantizar es que en el manejo y en el cuidado de los recursos podemos demostrar de qué forma los recursos se manejaron. ¿La cifra? Ah, bueno. Me preguntan cifras. No sé si a todos les llegó los estados financieros. ¿Lo queremos? Señor. Bueno, habíamos solicitado también el servicio de videobip con el fin, pero no fue imposible. Bueno. Yo quiero hacer una paración de los estatutos. Yo tengo más nada, o nosotros tengo más nada, a los presidentes, los informes, y los presidentes deben enviárselos a sus delegados y a sus dirigidos. ¿Por qué nosotros no tenemos toda la comunicación? ¿Por qué nosotros no tenemos toda la comunicación? ¿Por qué nosotros no tenemos toda la comunicación? Por ejemplo, se mandó a la... a la... a la charla de presidentes, los estados financieros, y algunos se dejaron individualmente. Pero la norma dice que aquí el piano, directamente el presidente de la nación, y el debe, el piano, a sus compañeros. Bueno, entonces, aquí dice, se lee que en la columna del año dos mil veintidós, bueno, entonces vamos a leer, estado de situación financiera, cifras expresadas en pesos colombianos, antiguos, año dos mil veintidós, efectivo y equivalentes en efectivo, seis millones ciento noventa y ocho mil setecientos veintinueve. En la vivienda, Banco de la vivienda, cinco millones cuatrocientos veinticinco mil ochocientos cuarenta. Banco agrario, setecientos setenta y dos mil ochocientos ochenta y nueve. Cuentas por cobrar, ciento setenta y cuatro millones novecientos nueve mil seiscientos seis. Debo aclarar que estas cuentas por cobrar obedecen a las aportes que tenían que hacer del salario mínimo mensual las federaciones y que, presidente, se debe aprobar toda vez que, a pesar de que se ha tratado de llevar a consideración, no ha sido posible que esto se 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 baje. Y, a cambio de eso, se aprobó el aporte voluntario que se da en los congresos. Propiedades, plantas y equipos, ciento catorce millones, cinco sólo quinientos noventa y seis mil pesos. Equipos de oficina, edificio, perdón, y oficina, ciento diez millones de pesos. Depreciación acumulada, tres millones quinientos veinte mil. Muebles y enceres, seis millones setecientos noventa y cinco mil. Depreciación acumulada, seiscientos setenta y nueve mil. Equipos de cómputo, dos millones, para un total de activos, de doscientos noventa y cinco millones, setecientos cuatro mil, trescientos treinta y cinco pesos. Pasivos, cuentas por pagar, cero peso. Activos netos, aportes y restricciones, trescientos diez millones, ciento un mil, setecientos veintiún mil. Aportes no asignados, catorce millones, trescientos noventa y siete mil, trescientos ochenta y seis mil pesos. Para un total de activos netos, de doscientos noventa y cinco millones, setecientos cuatro mil, trescientos treinta y cinco pesos. Y un total de activos pasivos y activos netos, de doscientos noventa y cinco millones, setecientos cuatro mil, trescientos treinta y cinco mil pesos. Estado de actividades, ingresos, ganancias y otras ayudas, veintidós millones, cuatrocientos diecisiete mil, seiscientos cuarenta y tres. Estos son los aportes de los congresos. Aportes en efectivos, congresos, cinco millones, setecientos noventa. Total de ingresos, ganancias y otras ayudas, veintiocho millones, doscientos siete mil, seiscientos cuarenta y tres. Gastos de administración, servicios públicos, internet, agua, luz, cuatro millones, seiscientos sesenta y cinco mil, setecientos sesenta y ocho. Aquí es importante destacar que durante, una vez se saneó las cuentas, las deudas, perdón, con las cuales recibimos la organización comunal, a partir de ahí, más o menos creo que fue el año dos mil dieciocho, empezamos a pagar por anticipado, antes del diez de cada mes, lo que tiene que ver con la cuota de sostenimiento. Esto permitió que la organización comunal se ahorrara el diez por ciento de la cuota de administración. Entonces, es muy importante manifestar esto. Gastos de relaciones públicas, restaurantes, refrigerios, cuatro millones, ochocientos cincuenta mil, setecientos cuarenta y uno. En este rubro, es muy importante destacar que a pesar que la Junta Directiva tenía aprobado por decir unos gastos de representación, si vamos a mirar en el closet, aquí aparece que de estos recursos no solamente en algunos casos se les entregó a la Junta Directiva, sino también a otros compañeros y compañeras que estuvieron apoyando algunas actividades, gastos extras que también en algunos casos se tuvo con compañeros que se presentaron situaciones que no tenían para cubrir los gastos de alimentación. Bueno, en fin, como les reitero, aquí reposan todos los soportes para que los podamos verificar. Elementos de aseo y cafetería, papelería, fotocopias y envíos 485.355 pesos son los gastos que se tuvieron en todos los elementos toda vez que previendo que vamos a entregar el cargo, pues la idea es poderle brindar a los próximos directivos que cuenten que cuenten con elementos de aseo. Entonces, vamos a entregar una oficina con todos los elementos de aseo, no tienen nada que comprar, elementos de cafetería, al igual se tuvieron gastos de envío a los señores conciliadores, teniendo en cuenta que llegaron procesos de impugnación de varias federaciones y esos gastos lógicamente los cubrió la confederación. Otra de los hospedajes, aquí es importante también destacar que el año pasado la confederación nos encontrábamos adelantando con la unidad de víctimas todo lo que tiene que ver con el sujeto de reparación aprobación del PIB. Esto permitió que a la organización comunal estamos entregando el financiero compañero estamos entregando el informe financiero y de pronto adelantando nos aquellas preguntas a qué obedece cada rubro. Ahora, si quieren compañeros que yo solamente lea el rubro general yo no tengo pero sí es importante que la confederación conozca que durante el año dos mil veintidós la junta directiva tuvo que asistir en varias ocasiones a la ciudad de Bogotá especialmente después del segundo semestre en la cual se adelantó la gestión de lo que hoy en día es un bien que es de la confederación que es la casa comunal que casa que ya se tiene las escrituras y esos gastos pues están generados porque el ministerio pues no apoyaba la unidad de víctimas tampoco apoyó entonces la confederación tuvo que generar esa o garantizar parte porque aquí también hay que decirlo que no todo se cubrió los compañeros directivos que vinieron también tuvieron que sacar de su bolsillo porque todo no se les pudo aportar apoyos de natalios en eventos cuatro millones ya lo expliqué aquí no solamente como lo dije se le entregó a los compañeros aquí hay compañeros que nos apoyaron en los juegos comunales en Cartagena y también el señor presidente como ordenador del gasto ordenó que ese trabajo pues fuera digamos en parte no tanto reconocido sino que fuera un alivio ante las situaciones y dificultades que se tuvieron en Cartagena logística de congresos 17 millones 850 100 mil pesos aquí quienes asistieron a los congresos especialmente el año pasado a Cúcuta y a Casanare la confederación como digamos como retribución al aporte que se hacía les entregaba pues un pequeño detalle que el año pasado pues fueron unos mus aquí están los compañeros de Cúcuta norte de Santander donde son fieles testigos que a pesar de que se tenía prevista o se tenía previsto una asistencia pues no fue la que en su momento esperábamos muchos de esos mus se tuvieron que devolver a la ciudad de Bogotá igual pasó en Casanare esos elementos que sobraron están aquí dentro de la impal que se van a entregar gastos que también tanto en Cúcuta como en Casanare aquí está el presidente de Casanare están los compañeros del Casanare se tuvieron muchas dificultades en el tema logístico la confederación tuvo que apoyarlos en algunas necesidades con el fin de que se llevara a cabo la realización del evento y también debo decirlo que aquí también aparecen los gastos de la logística de lo que iba a ser la asamblea eleccionaria que se iba a llevar a cabo en la ciudad de Cartago mañana ustedes lo van a comprobar parte de ese material se va a utilizar toda vez que se habían previsto dentro del control para Cartago escarapelas aquí están unas manillas con el fin de controlar el ingreso a los hoteles aquí no hubo necesidad este es un material pues que aspiramos a la nueva junta directiva le sea de utilidad para que no se pierda ese gasto estos recursos había quedado el ministerio del interior de que los iba le iba a hacer la devolución de los dineros pero desafortunadamente no fue posible y también pues la confederación tuvo que asumir esos gastos para un total aquí aparece gastos no operacionales 266.815 financieros 266.815 para un total de gastos de 42 millones 605.029 y un excedente del ejercicio de 14 millones 397.386 estado de flujo de caja ingresos ganancias y otras ayudas aportes y congresos de vivienda banco agrario aportes en efectivo 22 millones 417 mil 643 aportes en efectivo 5 millones 790 mil total de ingresos ganancias y otras 38 millones 612 mil 188 cuentas por pagar total cuentas por pagar no entiendo aquí se ve así pero aquí no lo explica la CMRI no dice que gastos de administración de oficinas de servicios públicos 4 millones 665.768 restaurantes y refrigerios 4 millones 850.741 aseo de oficinas aseo de oficinas hoteles y hospedados perdón 4 millones 432 mil 550 aseo de oficinas 1.844 mil 7 unas camisas y camisetas que se han comprado para la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta 4 millones novística de los congresos 11 millones 857 mil 530 gastos financieros 266 mil creo que aquí hay un error y esto tal vez son los gastos del año 2022 para un total de gastos efectivamente total de gastos de 32 millones 413 mil 459 efectivo al final al final del periodo 6 millones 198 mil 729 pesos estaba en cambio en activos netos activos netos saldo al comienzo del año 310 millones 101 mil 721 aportes no asignados 14 millones 397 mil 386 para un total de saldo al final del año de 295 mil 704 35 mil pesos este es el informe le dio señor presidente de enero primero al 31 de diciembre del 2022 está pendiente no sé si ustedes consideran aquí lo tenemos el informe de tesorería del año 2023 del primero de enero a la fecha entonces presidente está leído los estadounidenses de tesorería y una palabra de los dos perdón compañeros vamos a poner a considerar un estado financiero y posteriormente lo vamos a hacer en un momento de tesorería porque no es un estado financiero a esta época una vez cumplido el informe por parte del señor tesorería se abre una discusión sobre el estado financiero por eso no funciona su parte la palabra compañero no es grande pero sí no 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 me permite presidente porque es que ya no escucho ya no 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 pero si esa apreciación está mal hecha, por favor no aplate gracias presidente mi nombre es Gisbert Topal delegado de la Federación del Tolima voy a hacer algunas sugerencias y también algunos términos de duda no sobre manejo sino efectivamente sobre este impuesto en primera instancia asambleístas considero que un balance debe estar firmado por un contador público es la validez que se le da a un estado financiero ahorita lo llamamos estado de situación financiera si debe estar firmado por un contador público dos es importante para que se tengan tener en cuenta que a estos estados financieros pienso que aquí falta un soporte que se llama nota a los estados financieros eso le da fluidez a la persona que esté aquí dando el informe eso significa sencillamente que aquellas cuentas mayores tanto de los activos como de los pasivos o patrimonio se hace detalladamente en un informe que puede decir efectivo efectivo 6 millones 198 mil 729 el cual se encuentra en este y en este banco salvo a la fecha y así sucesivamente para que haya una mayor claridad mayor entendimiento considero además que dentro de los estados de pérdida y ganancia que ahorita se llama estado de actividad es importante que reflejemos las cosas como deben de ser de pronto vemos la palabra natural donde nosotros decimos aquí que el excedente del ejercicio fueron 14 millones de pesos tenemos que ser enfáticos en decir la pérdida del reciente ejercicio fueron 14 millones de pesos y eso nos da un poco más de tranquilidad dentro de lo que tienen que ver el estado del flujo de caja tengo una duda ahí si tengo una duda que es lo que tienen que ver tesoreros de pronto aquí está el señor contador que hizo el informe porque este informe lo hace con los soportes que pase tesorería y pase presidencia lo hace el contador no lo hace el tesorero no lo debe hacer el tesorero lo hace ese es el contador público en base a toda la documentación a todos los soportes que se le entrega entonces en esto tenemos nosotros acá el rumbo de caja es prácticamente como el comparativo comparativo que existen dentro de los gastos administrativos y el movimiento de caja que ha tenido el correspondiente de año casi ese rumbo reflejo entonces hice un pequeño análisis y en lo que tiene que ver si ustedes tienen ahí a mano por favor abre donde dice estado de actividades y miremos nomás simplemente la cuenta dice logística congreso dentro del estado de actividades o el estado de resultados para que lo entiendan un poquito mejor se tiene 17 millones 850 mil 100 pesos y dentro del flujo de caja el movimiento de caja que tuvo el correspondiente año 2022 aparece logística del congreso 11 millones 857 mil 530 ahí tendría una duda o yo tendría una duda ahí que pasa con la diferencia de ese monto si de pronto ve que lo asumieron en otras consideraciones pero si es bueno hacer ese análisis por último es importante yo pregunto aquí ya de manos si ya la confederación señor presidente y señor tesorero ya presentaron la declaración de renta del año 2022 que eso es también importante eso sería señor presidente de verdad que en lo demás pues si se tienen los soportes como plantea el compañero tesorero ahí está la base si algún compañero tiene duda al respecto porque están disponibles esos documentos para que lo vean muchas gracias de decir yo voy a dar una pregunta que tiene una pregunta jurídica que son importantes para que no nos vamos a perder la instrucción en primer lugar en la que hace un ánimo de ruto que la responsabilidad del Estado financiero es de representar el ECA y el PSOE y en muchas veces el fiscal da un concepto sobre ellos pero no se detiene de un contador en la sociedad ya se lo hace el contador y se llama balance certificado porque el contador el que con su firma certifica el reto le toca al representante del ECA tanto así que el banco agario lo decide a la Junta de ECA balance firmado por contador si no le está por representante de un poquito de ello en el segundo lugar el compañero lo de los 17 millones y los 11 millones yo también se me ha contado lo que me pareció que había un desfase no lo que pasa es que los 11 millones que aparecen ahí de gasto fue lo que se gastó de los dineros que entraron en efectivo y los 6 millones que no se han gastado o sea que no se han pagado con el cargo de la propaganda que los 6 millones no se han gastado por la parte de 17 millones de costado pero solamente pagaron 11 millones de dinero tu compañero gracias miren la mayoría de las que tenían ya las manifestaciones de nuestro compañero que nos han decidido pero hay una pregunta que le quiero hacer y es que nuestro compañero Héctor hizo referencia a que un compañero que en nombre de la confederación recogió recogió cuotas en efectivo y no las entregó a la tesorería yo creo que la asamblea tiene derecho a saber quien fue ese para que ese señor venga y presente su informe aquí sobre lo que recaudó y que hizo con esa plata sobre todo teniendo en cuenta que tenemos 14 millones 397 mil 386 que en otros términos diríamos de pérdidas que corresponden según el informe exactamente a las cuotas no aportadas por las federaciones entonces yo le pedía al señor tesorero que por favor aporte a la asamblea el nombre de la persona para que esa persona informe de ti lo que hizo con ese dinero muchas gracias presidente no dio el nombre una pregunta que hace el compañero Miriam bueno muy buenas tardes compañero mi nombre es Albuamérica Estrano de Medellín de Medellín a ver yo soy juega en este proceso y estoy sorprendido yo no sé ni entiendo como desde el movimiento comunal nosotros nos preparamos para tener claro los procesos no se debía haber aprobado un informe contable previo a un proceso que desde esa instancia puede favorecer o desfavorecer un concepto que se tiene esto puede generar un principio de violación a las garantías que se puedan tener creo que nosotros no estamos acá para cuestionar absolutamente a ninguno de los que estamos acá hay escenarios y hay momentos donde las cosas se hacen yo he escuchado intervenciones que me han antecedido y me quedo sorprendida que no tengamos claro el rol de una contabilidad y una tesorería hay sistema contable y desde la ley quienes ejercemos como representantes legales en una organización manejamos tesorería refrendada por un tesorero y un representante legal y el fiscal de la organización cuando se contrata con el Estado de recursos públicos obligatoriamente hay que manejar registros totales y es una contabilidad que manejamos aparte y yo lo digo porque muchos hemos sido víctimas en nuestras organizaciones no solamente a esta confederación se le puede tritar de la droga casi que todos los líderes terminamos siendo ladrones porque entre nosotros mismos nos vulneramos entre nosotros mismos estamos buscando como meter el dedo en la cara al compañero y no somos solidarios yo si quiero hacer una invitación yo vine a este congreso a este encuentro fue a una elección de una confederación yo creo que todo tiene su lugar y en ese lugar que todo tiene podríamos pensar en dos cosas solicitarles que ese informe sea más detallado que sea más detallado y que nos lo envíen a todas las federaciones que estamos aquí presentes por el respeto y porque es un derecho que tenemos de conocer en qué situación en qué situación se encuentra otra situación sería buscar un peritaje que se nombre una comisión de personas conocedoras en la ley y en la norma del sistema contable para que un peritaje se pueda evidenciar compañeros la verdad aquí estamos a las tres menudas y obviamente que hay que tener acertado pero estamos a las tres menudas hay cosas que creo que más importante es cómo nos fortalecemos aquí vemos muchas personas nuevas electas cómo nos fortalecemos para que podamos ser un aporte no pierda el tropiezo en un proceso entonces con este término piden una moción avancemos en lo que vinimos a hacer hoy y en esa proporción después de que terminemos este proceso ya podemos poner el tema de tomarlo definir poner a consideración si así nombramos una comisión de peritaje pues esperamos que nos entreguen el informe porque obviamente geste un informe tiene que ir acompañado de los soportes si no me gasto 100 pesos tengo que tener el soporte que creo que compré la cubita que compré la gaseosa que para el transporte y esas cosas se vuelven dolorosas entonces es lo que yo creo yo creo en la buena fe de todos los comunales y yo pienso que hay que darnos un aplauso a todos los que soy que estamos luchando en este país que ha generado por la comunidad turista en la sanidad de Ciudad muchas gracias para hacer una declaración nosotros en los seis años cuatro meses que hicimos con el natal donde hicimos ningún contrato con el Estado lo que han hecho recursos propios aportados por ustedes los congresos a que asistieron todo el plata directamente nuestro es para la pública presidente buena tarde a todos y a todas mi nombre es mi abrito rodríguez presido de la federación de acción comunal del departamento de la guajira referente al informe que presentaba nuestro compañero Héctor yo quiero dejar algo claro cuando él toque el tema de la preparación colectiva mi compañero Jaime manifestaba en algunos ese informe no tiene que dar ni el amito y él tiene razón en alguna parte pero yo cuando estamos en campaña ya todos sabemos lo que ha pasado porque en campaña se trata de dañar el buen nombre de la persona para beneficio de algunos candidatos o candidatas es cierto que el proceso de reparación colectiva de los organismos de acción comunal se logró cuando ocupaba el cargo de secretaria ejecutiva de derechos humanos obtuvimos el reconocimiento en el 2015 nos dedicamos a este proceso con algunas personas que nos acompañaron en mi equipo que fui elegida coordinadora del proceso de reparación colectiva que aprobamos un PIR que estuvimos en la construcción pero que yo no estuve en la compra de esa vivienda creo que Jaime me quede claro y a todos nosotros hicimos ese ese PIR quedaron muchas acciones y entre ellas se aprobó la compra de esa casa porque analizamos que muchas veces nosotros venimos a Bogotá y no tenemos donde quedarnos entonces la idea es que esa casa sirva para reunirnos y sirva para que nos podamos hospedar a un bajo posto que tengamos muchos beneficios en esa casa por eso se planteó pero quiero dejar claro que ni y ahorita no fue invitada cuando se iba a comprar esa casa ni sé cuánto compró esa casa no quiero para día que quería hacer esa parte quedaban otras acciones aprobadas con el presupuesto que daba y por eso ustedes me escucharon en intervención con el presidente que hay un decreto que aprueba el monto de los procesos de reparación colectiva y por eso le pedí al presidente de la república que se ampliara ese monto para que podamos desarrollar todas las acciones aprobadas eso es lo que quería estar claro si era el coordinador o soy aún del proceso de reparación colectiva pero que no tuvieron la compra de esa casa gracias de la ciudad de Bogotá bueno saludados a todos y aquí hay unas cosas que ustedes que han que las señor tesorero y no esa directiva acá de la confederación aquí está lo ganado de la confederación de las asociaciones de la junta de las federaciones de los departamentos de Colombia aquí está la gente que trabaja con la gente entonces hay una asamblea general el día de hoy nosotros lo mismo que pudieran hacer muy respetuosamente era haber presentado una contabilidad organizada firmada por un contador y que el señor contador estuviera aquí embarcando un informe claro de esa parte entonces yo quiero hacer la aclaración puntual de eso si dejan hablar les comento el resto acá que lo van solicitando yo quiero comentar además aquí queda una laguna ¿por qué no dejan hablar? aquí queda una laguna están entregando hasta 31 de diciembre supuestamente el 2022 queda este tiempo acá ellos le están entregando ya hoy ¿quién va a entregar el resto de contabilidad lo que va a pasar entonces ese es el proceso acá ahora otra cosa otra cosa que hay que hacer acá es que esa contabilidad es para los próximos que vengan organizadamente la señora acaba de comentar algo acá doña Lidio si la confederación va a manejar un recurso por el estilo tiene que tener soportes obligatoriamente toda contabilidad está con soportes organizados porque hay no es contabilidad aquí no sería contabilidad porque en esa mesa debe haber soporte muchas gracias a las compañeras y compañeros que intervinieron yo creo que parte de las aclaraciones que ya la dio el presidente pero yo quiero referirme al comentario que hizo la compañera a ver para mí créanme que es un momento incómodo pero quiero decir que a pesar de un incómodo siempre dormí tranquilo y espero esta noche dormir tranquilo y esto me permitió aquí digamos hacer un consecutivo desde el año 2017 hasta el día de hoy y lástima espero que el nuevo presidente o la nueva presidenta dentro del informe que tenga que presentar le saca un balance que recibimos y que le vamos a entregar donde yo creo que ahí es donde está el verdadero cambio así como el gobierno nos habla del cambio es el verdadero cambio y no aquí lo tengo desafortunadamente sabía que mi intervención se podía prestar para que se llegaran comentarios como en la compañera línea que valió pero también es permitirme aclarar que tenía que decirlo que esos gastos que se enunciaron no eran por significar ni favorecer a uno candidato o estudiar a otro porque vuelvo que reitero afortunadamente vamos a hacer un empalme no no vamos a dilatar ni siquiera un minuto para que cuando diría si usted llega a ser la presidenta nos sentemos Guillermo o quien pueda ser el presidente pueda revisar cómo se recibió y no quiero devolverme al año 2016 como recibimos la confederación entonces también permitirme aclarar que la confederación nacional o esta junta directiva no manejó un solo peso ni dio un solo peso de la compra de la casa es sencillamente un trámite que se tenía que hacer como seguramente quien ejerza el cargo a partir de mañana después de las 4 de la tarde tendrá que hacerlo entonces compañeros y compañeros yo como tesorero lo que sirve conozco y no me da pena decirlo y lo dije no soy contador público y quizás en la lectura de los estados financieros pues ahí está mi debilidad pero si nos ponemos a detallar esas 9 funciones que tenemos dentro de los estatutos de la confederación y que atañen al tesorero yo creo que las cumplimos al pie y a la letra y eso es lo que a mi me haga tranquilidad entonces compañeros no sé presidente si me haya alguna intervención o cuál es el procedimiento aquí están aquí están para los compañeros están los soportes del año 2021 están todos los soportes del año 2022 están todos los soportes del año 2023 pero también tengo aquí en mis manos los estados financieros del año 2017 del 2018 del 2019 los estados financieros del 2020 los estados financieros del 2021 y los que hoy estamos presentando y decirles que hasta el año 2022 se los hemos entregado al Ministerio del Interior decirles que aquí tenemos todos los soportes de los procedimientos que se han hecho de la casa y seguramente aspiro a que todas y todos los compañeros que están sentados aquí porque quiero anunciarles algo muy importante para todos en próximos días algo que pedimos es que se haga una entrega donde participen todos ustedes los que están sentados aquí y puedan recibir un informe de las autoridades y de la manera como se gestionó y se consiguió esa casa y lo devuelvo a reiterar la justa directiva no manejó sobre esto y a compañero mira compañeros hasta 8 hay ya ¿Ya? Entiendo yo lo que sea como rápido porque no va a tener problema. Bueno compañeros, con respeto a todos los comunales que vienen hoy. Empezamos tarde y tenemos que avanzar. Eso es lo que quería aportar. Háganos llegar a los Estados financieros a todos los soberanos del presidente y a los que quieran. Pero avancemos porque aquí no es con el todo. Como dentro del control, como todos, y aquí no vamos a lograr nada. Ni nada más avanzar, ni nada más lesionario. Gracias. Gracias. De acuerdo a la de los que nos mandan a los que estén de Casabanes, acepta o aprueba la asamblea de COVID. ¿Aquí no puede ser? ¿Oye dos? Para que quede constancia en el alta, si alguno país está en contra, por lo que lo manifieste, hagálo de constancia en que están en contra. Porque aquí no estamos, quienes están en contra de la verdad. Por lo que lo manifieste, no. Por lo que lo manifieste, no. Hay algo que se entenda. Por favor, vamos a entrar al pata de un pataío a Pojaer, que lo vamos a hacer en contra. Compañero, vamos a hablar con la paz y todo lo que pasa es que la paz es la paz y el señor Peña. Y es la paz que mi madre se llama José de Tío, sobre la relación con el tío. ¿Ya? No es un comentario, pero hay dos antes de mi pobre. Pero como no se lo hizo, si no se lo hizo, si no se lo hizo, a todas las personas, por lo que no se ha ido. Compañero, estamos en el siguiente punto de la bonita del compañero Javier Gutiérrez, delegado de Salanda, para que la gente pase de nuevo. Y en lo siguiente, mañana, como esta la convocatoria, se debe hacer la elección, elección directa. Como yo voy a ser candidato, entonces tengo que nombrar un presidente a yo, y un secretario a dos. Para que sean ellos, a que yo por ejemplo digo, yo se encargo en su manera de garantía y manejo en los puestos electorales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner en consideración la propuesta en el sentido, que es el don compañero, como presidente de la jornada electoral de mañana. Quiero pedir el favor a las delegaciones que no han reclamado el formato de asistencia del día de hoy que vienen acá. Yo no veo ni la marca, paso, tampoco lo hay, licenciado. Puedo que, por favor, lo repare de mi licencia. A ver, compañeros. ¿Qué compañero quiere candidatizarse para dirigir el debate de mañana como presidente de la jornada electoral? ¿Qué compañero quiere candidatizarse para dirigir el debate de mañana como presidente de la jornada electoral? ¿Qué compañero, señora? Lo también deくario analítas REGENCIAL. ¿Qué compañero? ¡Gracias! 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 ¡Va, спасибо! sí sí más conocida no por eso La teatrala, la compañera, que se candidatiza para ser más presidente. ¿Hay alguna otra persona que quiera candidatizar? Ella es el comasalito de cargas. Entonces, la plaga, la salida de la compañera. Ahora tomemos la decisión de quien va a ser la secretaria o la secretaria que la acompañará. A mí me gustaría proponer a la compañera de Bogotá. O Hailey, si es. Oye, la mano, un poco de una salida. No hizo bastante bien. Me volví a garantizar. Por pasar ahí, usted acepta la votación. ¿Está listo? ¿Listo? Entonces, para el debate de la mañana, la compañera de Bogotá será la secretaria. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Se hizo una... Mira. como la plancha se puede inscribir a todos los estatutos hasta una hora antes de las elecciones quiere decir que hasta las nueve de la mañana se aceptará la inscripción de plancha en el mismo sitio donde hace la elección ¿dónde? presenta el tribunal por favor ¿dónde dice que la elección? si la elección es aquí cada delegación o cada plancha que se conforme debe signar un jurado y debe signar un testigo de todas ¿cuántos? ¿una sola persona o cuánto? uno, uno por ejemplo uno por ejemplo ¿cuántas mesas de votación? son siete, ¿cierto? ¿cuántas mesas de votación son? ¿cuántas mesas de votación son? ¿sí que no? ¿cuántas mesas de votación son? lo que pasa es lo que pasa es que como él chica en la lista entonces tú tratas de decir ¿no? para dar que para un lado una delegación que acaba cargando la otra yo lo suscribo a hacer todo antes de que en las nueve le informamos cuánto grado que lo va a caer de la planta Presidente ¿cuántas mesas? quien es el presidente usted usted a el director Opening y cuáles están firmas que tengan 38 operaciones trescientos se si se esto Sí, señora. Lo que pasa es que solamente hasta ahora... Un test mío y un jurado, ¿no? Un test mío y un jurado. ¿No? ¿No? ¿Yo haganle la pregunta? ¿Están hablando de preguntas? ¿Están hablando de preguntas? ¿Cómo? Están hablando de preguntas. ¿Cómo estamos de acuerdo? ¿En la parte del jurado no está? ¿En el punto? ¿Háganle el punto? ¿Qué va a preguntar? ¡Háganle! ¿Qué va a preguntar? ¿Qué va a preguntar? ¿Qué va a preguntar? ¿Qué va a preguntar? Bueno, bueno. Es bueno que quede claro... Es bueno que quede claro... Que en el escenario hay delegados que son suspendidos. Y eso es válido si trae la legalización del proceso. El presidente... al menos, un presidente, un un suplente no se puede postular en un campo. Porque esto es sinónimo. Yo la veo, es que hay preguntas, estoy diciendo, ustedes lo saben, el abogado de la Candelaria, pero aquí han hecho preguntas, que si hay suplentes que están aquí que se pueden postular. Yo le agradezco lo sabiendo que ustedes. Pero el suplente que se puede postular, pero no puede postularse, no hay que postular al campo. Le voy a dar la pregunta al abogado al abogado presidente si un suplente se puede postular cuando está sinónimo de agente su multado. Si viene, si es perdón, si el delegado principal redució y al diferido. Pero si es solamente por este paso acá en el mundo. Mira, 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 particularmente no me apiraron que se aportó. ¿Cuántas veces hay de una relación que es sencilla? Primero, primero, esa es una decisión electoral en el momento que va a tomar el final de la actividad. Segundo, si yo tengo cualquier expresión, van a decir que estoy arreglando mi interés. Entonces, automáticamente, es un vacío, es un vacío que empieza en el plan y tenemos cómo la va a aceptar. Por eso, cuando se presenten los casos, el tribunal de la actividad se te acercará de revisar y tomar una guión. ¿Ya? Eso es el tribunal de la actividad que está tomando el señor. Yo, ¿ya? Yo, particularmente, hoy, tengo mi interés en el plazo de pozo porque pueden arreglar y pueden ser mal interpretados. Ok. En cuanto a los suplentes, lo que está diciendo el señor Jaime, pues los suplentes no son un cargo. Eso debe quedar claro. Los suplentes están en el poder en el tribunal en su vacancia temporal o definitiva, pero no tienen cargo. Es más, si la secretaría, escuchen, donde está afiliado el titular no debe afiliarse al suplente porque eso no es un cargo. Debe quedar claro. Los suplentes no tienen cargo. No tiene posa, niña. Yo le pido un favor a los compañeros del tribunal de garantías que aquí a más de dos horas, en dos horas, nos defina eso y nos lo hagan notar por los grupos para tomar la decisión. Muchas gracias. Lo único que yo le digo a usted es lo siguiente. Si una persona está legalmente en la asamblea, adquiere el derecho legal, alegre, y ser elegible. si una persona se requiere el derecho que mande la decisión y se va a operar. Porque nosotros no podemos hablar de hacerlo un vacío legal que no es complicado. A ver, ¿qué es la pregunta electoral? Compañeros, compañeros, para decirlo, desalvar la responsabilidad del señor secretario. Hasta las ocho de la noche se aceptan cambios en las secretarías. Y ellos, porque hay que que hay una planilla de decisión y por lo tanto, si ahí no se hace, me va a ser imposible hacer la decisión de la secretaría ejecutiva. Por lo tanto, la noche de la noche de agua y para que la gente haga los últimos cambios que tienen que hacer. Presidente, miren, compañeros, porque eso es un vacío en la ley, la máxima autoridad de la asamblea general, que es la que debe determinar nuestra de ese tema, eso es un vacío, eso debe estar encapitado. Entonces, yo no pongo eso. ¿Quién es conforme a la demanda de garantías? ¿Ustedes hay que un solo de eso, eso, no pongo eso. ¿Este es la final? ¿Estás? 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 El Tribunal de Garantías El Tribunal de Garantías Por favor, pase aquí al frente Hasta el momento De los tres miembros Del Tribunal de Garantías Que yo sepa que yo solamente he llegado a Lugo Como primero en el camino Aquí hay un miembro del Tribunal de Garantías Por favor, lo agradezco Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y yo tengo una voluntad de identidad De acogida de acogida Como Tribunal de Garantías ¿Y quiénes son los clientes? ¿Por qué me amamos pasaje? ¡Al carajo, carajo! Ahí como se puede Escuchar Hasta el momento A mi lado A un solo miembro que nos llega a la piel Lo que nos impone es que Los otros que vienen en el camino Esperemos que estén aquí presentes ¿Hasta las ocho o no? ¿Quién es? ¿Hay suplentes? ¿Hasta las ocho o no? ¿Y desde ya le digo? ¿Y desde ya le digo? ¿Hasta las ocho o no? Que a las seis de la mañana El señor Cuma Quiere ser tracento Hay que ampliar el plazo De la inscripción de la Secretaría ¿Hasta las ocho o no? Dejémonos en la... No me han dicho pedidos de ustedes Pero yo no puedo más Por el medio de un tiempo Para describir Para administrar A ver amigo Para que usted sepa El libro está cerrado de la cosa Y si quiere que le hagan todas las inestaciones de malo, y no es que iba a matar yo. Pero yo no soy que esa política, entonces no me voy a pelear. No, 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 yo no estoy peleando. No, 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 no. Por lo menos yo no estoy peleando, yo estoy diciendo que la gente se está haciendo. Gracias. De Bogotá, de Bogotá, de Bogotá, de Bogotá. Esta es la Asamblea Nacional de la Acción Comunal de la Confederación Nacional. Por favor, ve a hacer los volvios de suerte. Los 32 departamentos, más las ciudades capitales que tienen federación y están presentes acá en el local de Tendama. Esta es la Asamblea de la Confederación Nacional del Cuarto Nivel de la Acción Comunal en Colombia. Es un documento que Ariari Canal, Adolfo Pérez Carrillo, deja para el estudio, como documento de estudio para que ustedes, por ser un documento tan largo, por ser un video tan largo, puedan compartirlo, puedan estudiarlo, analizarlo y compartirlo con todos los estudiantes. Así que de acá, Ariari Canal, Adolfo Pérez, un saludo especial a todos los comunales de Colombia.